Para sumar o restar fracciones tenemos que multiplicar en diagonal primero, siempre esta diagonal primero, sería 8 por 1 es 8, ahora baja el más, ahora la otra diagonal, 6 por 3, 18, y ahora los de abajo, 6 por 8, 48, ahora en la parte de arriba, 8 más 18 sería 26, ahora con el 48, ¿se podrán simplificar? Sí, ¿verdad? Porque ambos se pueden dividir entre un mismo número, en este caso se pueden dividir entre 2, así que los dos, 26 entre 2 es 13, 48 entre 2 es 24, 13 y 24 ya no se pueden dividir ambos entre un mismo número, por eso ahí terminan, respuesta, 13 veinticuatro avos. Gracias. 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 Gracias.